La Dirección Administrativa de Gestión de Riesgos realizó visita técnica a dos problemas que tiene la comunidad del municipio de El Charco, en Nariño. El tema de la muralla que protege al pueblo de El Charco está bastante en riesgo. Ya hay un proyecto en regalías y queremos acelerar para que no tengamos cosas que lamentar. También el charco en el corregimiento Playa Bazán. El mar, digamos, prácticamente se está comiendo las casas. En estos últimos 10 años ya más de 200 viviendas han sido destruidas. Entonces es una situación bastante complicada por el tema de pobreza que hay allá. Y toca tratar el tema de reubicación y mirar cómo también se protege con unas barreras blandas o duras este corregimiento de Bazán. Proyecto de reubicación masiva y el reforzamiento de una barrera de contingencia de las aguas del mar son los primeros estudios que se llevan a cabo para atender esta emergencia. En Playa Bazán es un proyecto de más de mil millones que la alcaldía aspira a financiar. Y en el charco el tema de la muralla supera los seis mil millones con recursos de regalías que aspiramos, pues se logre aprobar eso. ¿Cuándo comenzarían a ejecutarse estos proyectos? No, pues lo más pronto posible. Esperemos que este año ojalá se puedan aprobar para comenzar rápido su ejecución porque hay varias viviendas averiadas en el tema del charco que están en bastante riesgo. En el municipio de Francisco Pizarro y en el puerto de Tumaco se adelantan proyectos de prevención y atención en casos de tsunami. Se están adelantando unos estudios por el tema de tsunami con la DIMAR, unos estudios que van bastante avanzados ya en un 50% y que esperamos en el transcurso de este año ojalá ya puedan terminar estos estudios que son para un diseño de toda una estrategia y todo lo que hay que hacer relacionado para prevenir el tema de tsunamis, alertas tempranas, obras de contención que se deben hacer y muchas cosas también de orden territorial que nos va a otorgar este estudio que está adelantando la DIMAR y que la gobernación pues tiene una supervisión también con la interventoría. La Dirección de Gestión de Riesgos realiza monitoreo constante de los municipios costeros teniendo en cuenta el inicio de la primera temporada de lluvias que ha causado la emergencia en 14 municipios en el departamento de Nariño.